En octubre, anunciémoslo a él. ¡Sigamos! ¡Atelante! Mes Misionero Misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella. Así que, a misionar otra vez. Es octubre, el mes misionero y celebramos el aniversario de los medios. Dioses sanos, vamos juntos como misioneros, misioneros. ¡Hey! ¡Misionero! En octubre, anunciémoslo a él. ¡Sigamos! ¡Atelante! ¡Sigamos!